El inicio de las festividades navideñas también trae consigo el retorno de muchos compatriotas migrantes que en estas fechas aprovechan para visitar el país y pasar junto a sus seres queridos. En el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, los abrazos y las sonrisas son evidencia del reencuentro de familias ecuatorianas que durante años no se han visto y esta Navidad pasarán juntos. Este es el caso de Luis Becerra, que lleva 17 años en Estados Unidos y ahora lo que más desea es pasar tiempo con su familia y disfrutar de la gastronomía ecuatoriana que tanto extraña. La familia, extrañar la tierra, la comida, que no es lo mismo por allá que aquí. El cebollado, el calo salchicha, todo lo que es aquí de nosotros. En algunos casos el llanto y la emoción son inevitables y no es para menos, pues volver a casa siempre es motivo de gozo. La familia como siempre esperándonos aquí para recibirnos, irnos a comer la rica bandera, el encebollado, eso es lo que estamos ansiosos de comer. Después de tres años, mi lindo Ecuador, de nuevo, estoy muy alegre, muchas gracias. Y para que nada empañe la felicidad de los migrantes y sus familias, la Policía Nacional se encuentra brindando el servicio de traslado seguro, que consiste en el acompañamiento de quienes llegan al país hasta sus domicilios, para evitar que sean víctimas de la delincuencia. Pues diciembre es el mes en el que estadísticamente, año a año, se genera un repunte de la inseguridad. Muy bien, me parece muy bien eso, con la inseguridad que hay en el país, pues me parece muy bien. Para llevar a cabo este servicio, los motorizados de la policía se encuentran listos en el área de arribo internacional, para darle acompañamiento a los migrantes que así lo requieran. El servicio es totalmente gratuito. Y que la ciudadanía confíe en nosotros, ya que nosotros los trasladamos al aeropuerto hasta su domicilio, totalmente con una seguridad establecida, que la Policía Nacional le preste a la ciudadanía. Se tiene previsto que desde el viernes 1 de diciembre, aumente el flujo de migrantes ecuatorianos que retornan al país. Años atrás se ha generado un promedio de hasta 30 migrantes por día, que llegan al país para pasar las festividades navideñas. Años atrás se ha generado un promedio de migrantes en el país.